¡Ala! ¡Ala! ¡Vamos! La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La punta de la persona, la que baila con ganas La punta de la persona, la que baila con ganas La punta de la persona, la que baila con ganas La punta de la persona, la que baila con ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!